Ya hemos conversado, ya hemos planificado esto, ya hace unos días, y el control es el siguiente, las medidas de seguridad, primero, todo comerciante que quiera vender este producto, primero, saber que es explosivo. Hay una ley nacional de armas y explosivos que regula esto, atento a eso, en el municipio hemos implementado lo que es el control, previo a eso, la persona interesada en vender este tipo de producto, debe hacer el trámite en mesa de entrada, industria y comercio lo habilita, se cobra un arancel, pasa el expediente a bombero, hacemos la inspección, previo a eso no hay problema si a nosotros nos llaman a modo de sugerirles qué medidas de seguridad corresponden. Es un matafuego triclase de polvo ABC, cartelería, un balde de arena, cartelería de prohibición de fumar, indicadores de salida, no tiene que haber fuentes de calor en el lugar, y preferentemente un estante apartado, no con mucha cantidad de producto, a medida que se va vendiendo se va reponiendo, a modo de seguridad. No se olviden que las medidas de seguridad se hacen, se dictan normas en base a accidentes que hubo. Entonces por eso es para la propia seguridad de las personas y de la gente, de los clientes que entren al local. El tema de la venta en la vía pública, también eso va a estar un poco restringido, o sea, se va a usar el sentido común. No podemos vender, sacar una mesa a la vía pública a las 10 de la mañana en diciembre porque tenemos 45 grados de temperatura de sol directo. No podemos poner la pirotecnia detrás de los vidrios, por el tema del efecto lupa. A la tarde cuando la temperatura baja a criterio nuestro de ir del lugar, no hay problema. No se debe romper el celofán de la envoltura, no se debe acopiar la pirotecnia, lo que es, para que la gente entienda, las bombas de estruendo, la cebollita, en gran cantidad. Como es un producto que no sale mucho, se lo deja y a medida que se vaya vendiendo se lo va reponiendo. Y la seguridad de los niños, de los padres sobre todo, que vigilen a los chicos porque todo es emoción niño. Y nos encanta hacer pruebas, pruebas raras, poner un petardo bajo una lata y eso puede tener consecuencias en una botella de vidrio. Walter, hay muchos comercios que a veces venden adentro de la pirotecnia, afuera una mesita, como vos lo decías. Y generalmente en esa mesita están los hijos, están los niños, hay menores vendiendo, ¿cómo se va a manejar ese tema? Eso se va a... hemos implementado unas brigadas de control para que eso no ocurra. Siempre el tema de la seguridad. No se olviden que, desgraciadamente, algunos estamos en contra de la pirotecnia. Pero hay gente que, bueno, mientras esté habilitada la venta, tenemos que controlarla, hacer hincapié en las medidas de seguridad. Somos uno de los pocos países en Sudamérica que se divierten manejando explosivos. Eso es lo llamativo. Pero bueno, es un tema de costumbre y cultura que llevará tiempo que la gente tome conciencia por las mascotas. El riego nos ha tocado hacer salida a nosotros, desde el año pasado, dos años hacia atrás, de alguna media sombra de una casa que no está habitada, que fueron a pasar con familiares, la casualidad, un acopio de leña en el fondo de una casa también, que no estaban los moradores, bueno, una serie de cosas. En ese momento, que es el uso, a las 12 del 24, a las 12 del 31, tener precaución. Mirar con qué se juega, o sea, los moradores, el vecino, mirar la casa que sabe que no está, por seguridad. Nosotros igual vamos a tener guardia como siempre, las 24 horas. Además está decir que no hay que festejar con armas de fuego, disparos al aire. Tiros al aire, eso jamás se debe hacer. No te olvides que una bala es un proyectil que viene a mucha velocidad y en el cráneo de alguien es fatal. ¿En algún lugar va a caer? En algún lugar cae. El tema del descorche de botella, la pirotecnia no se lleva en bolsillo. Especial cuidado, porque el padre es responsable de una quemadura, hablemos de cosas menores, de una quemadura en una mano, de la amputación de una falange, es terrible. Pero bueno, hay pirotecnia dentro de todo inofensiva. Pero ya, como te digo, hay veces que los mismos padres promueven a experiencias nuevas y después siempre arranca Santa Fe y Córdoba con los mutilados por pirotecnia. Hay que prevenir. Hay que prevenir, ese es el tema.